Curuzúcuatía, Ruth Ramírez, mi colega acordeonista, es tan lindo verte con el acordeón, vas a ver con el correr de los años, bueno, tu papi también es músico, que cuando uno va hacia adentro con el acordeón, es decir, se busca, busca lo más lindo de uno con el acordeón para darle a la gente, ese es el camino, no tratar de gustar, de agradar, no, si vos te gustás porque buscas lo más lindo que tenés adentro tuyo, Dios está adentro tuyo si lo buscas, por eso las sagradas escrituras dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, si vos con el correr de los años te transformás en alguien, linda persona de alma, de buen corazón, te vas a amar porque decís, que buena gente soy, entonces te amás y amás al semejante, de eso se trata, de eso se trata el autoconocimiento, y los que somos artistas tenemos una posibilidad mayor, porque somos los que tenemos que transformar el dolor, la desdicha, la nostalgia, porque de eso se nutre el arte, en algo bello, así que vas a notar que cuando tocas el acordeón y te miran, algo hermoso pasa en el que está frente tuyo, porque te muestra su mejor versión, entonces vos mostrale tu mejor versión, no esa que para, mira, gustame, no, no, para adentro, el amor es algo profundo, ahí voy a tirar unas décimas, los tarragoceros somos, de gustarnos los recitados, las décimas, ahí voy, los años son como flores con aromas diferentes, con espinas inclementes, nos llegan los resplandores, para aliviar los dolores, Ruth Ramírez, habrá una ocasión, para escuchar tu acordeón, y una cosa si es verdad, el saber es libertad, te abraza mi corazón, Laura Ramírez, tu madre, tu hermana Emilia, el Manuel, 15 años en tu piel, para que el amor se encuadre, feliz el Julio tu padre, cuántos regalos de Dios, este día es para vos, viene la vida a tu encuentro, con el arte, busca hacia adentro, te abraza, juntas a gollos, feliz cumpleaños, tu mamita me llamó, y me habló tantas cosas lindas, de vos, de tu papi, de tu hermanito, de su familia, feliz cumpleaños, ya nos vemos pronto.